Welcome to the Burbathes Quisiera ver el atardecer Tú y yo junto a la orilla del mar Y ver como el sol va a caer Welcome to the Viejo San Juan Welcome to the Viejo San Juan Welcome to the Viejo San Juan Hostia baby Ella quiere ir pa'l caserío Que le enseñe lo bueno y lo malo encendío Me pidió una vueltita por San Dulce Escucho que soy leyenda en el barrio mío Y luego por la noche le llevo un lugar fino De eso que se habla bajito y se toma vino Qué bien nos caímos el día en que nos conocimos Fue como pegarse en el casino Es que está buena la girl Pa' hablarte claro tenés tiempo sin verla Todo el mundo quiere tenerla Ella quería fumar y me la lleva a la perla Let's go Hey, te invito a viajar por el tiempo Hey, toma mi mano y yo te cuento Quisiera ver el atardecer Tú y yo junto a la orilla del mar Y ver como el sol va a caer Welcome to the Viejo San Juan Yeah Welcome to the Viejo San Juan Welcome to the Viejo San Juan My girl, she wanna keep it on the low low So I took her down a cab a rojo Ain't got the GoPro Put it on slow-mo I mix a down cue with the coco frio Got drunk and woke up and out at Sebo Amo Puerto Rico Amo Puerto Rico Mira que bonito Ay, bendito Ooh la la We can spend the time on the beach drinking sex on the beach baby Ooh la la Have a little fun of the sun, yeah The Puerto Rican wedding We gon' blaze up And anytime we reach the party We gon' blaze up Blaze up Quisiera ver el atardecer Tú y yo junto a la orilla del mar Y ver como el sol va a caer Welcome to the Viejo San Juan Yeah Welcome to the Viejo San Juan Yeah Welcome to the Viejo San Juan Welcome to the Viejo San Juan Quiero llevarte pa' la perla de alunuelto Para que veas y conozcas el calle Un barrio humildi gente buena de corazón Siempre aquí hay fiesta y es donde se forma el vacío Y podemos prender un vlog Sentarnos en el malecón Y ver las olas se son Y poco a poco voy mientras le encaja a Loli Que la brisa del mar y el viento Te den en la cara y lento Yo pueda sentir tu cuerpo bebé Poco a poco voy mientras le encaja a Loli Que la brisa del mar y el viento Te den en la cara y lento Yo pueda sentir tu cuerpo bebé Que la puedan sentir Ey yo Alcajan El Pa Austin baby Parruco Kimani Marley Ed The Engineer Tito Flow Esto es una producción de Lorde Alexander Gargas Alex Gargas Alex Gargas Miguel Shadow Towers Eri The Maverick Welcome to the bar guys Pop Pop Photo Para Frau eye 巴 доступ ину 見 ey